Hola amiguitos, ya hemos conocido, ¿verdad? Claro que sí, soy Chris Krieger, Santa Claus o Papa Noel, como me llamáis, aquí. Bueno, ya falta muy poquito para Navidad, ¿eh? Sabéis que tenéis que seguir portando bien. A mí ya me han contado que este año te has portado especialmente bien. Ha sido súper bueno. Así que fíjate, cuando tú te despiertes en la mañana del día de Navidad, vas a tu árbol de Navidad y te vas a encontrar el juguete que tú querías. Pero además vas a tener otro juguete extraordinario por haberte portado tan bueno este año. Pero luego hay que seguir portando bien, no hagas trampa, ya sabes, lo que siempre, comer lo que nos mandan, aunque nos gusta mucho, portarse bien el gole, ser obediente. Continúa portándote bien. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!